hola qué tal mis amigos de las redes sociales hoy estoy hablando un poquito algo un poquito informal tomando en consideración de que quiero subir más vídeos más vídeos aparte de la del programa de radio quiero aportar un poquito más sobre algunos conceptos de autores célebres en este caso estará hablando rápidamente de john maxwell dice así no hay nada más que le dé más músculo al talento como la responsabilidad eleva tu talento a un nivel a un nuevo nivel y aumenta tu resistencia sin embargo cuando considero las tres elecciones que ayudan a crear una persona extra talentosa me doy cuenta de que la responsabilidad con frecuencia es la última elección que las personas decían hacer y recuerda siempre lo único imposible es aquello que no intentas no